Vamos a darle la bienvenida a la Orquesta de los Hermanos Colón Vamos a darle la bienvenida a la Orquesta de los Hermanos Colón Vamos a darle la bienvenida a la Orquesta de los Hermanos Colón Vamos a darle la bienvenida a la Orquesta de los Hermanos Colón Vamos a Guaracha Vamos a Guaracha Es una invitación para gozar esa dulzura Baile con mucho, con mucho, con mucho, con mucho Se ha doble la invitación de la orquesta de los Hermanos Colón Vamos a Guaracha Yo te brito para que vuelves Vamos a dejar para luego Que en esta noche, mi gente, nos amanecemos Se ha doble la invitación de pararte a gozar Todos Hermanos Colón Vamos a Guaracha Oye, guachero Oye, guachero Oye, bombero Dono de Paradeo Oye, miracha Se ha doble la invitación de pararte a gozar Todos Hermanos Colón Vamos a Guaracha Oye, guachero Sabotaje Para gozarte nuevo, amas y caballeros Porque los hermanos no, no nos van a poner a decorar Entiendo mi invitación, prepárate a gozar Conocen a los colores, vamos a encorachar Yo te invito para que vuelves, no te dejes para luego Que esta noche viente, aquí nos amanecemos Porque los hermanos no, no nos van a poner a decorar Conocen a los colores, vamos a poner a decorar Vamos a poner a decorar Yo te invito para que vuelves, no te dejes para luego Vamos a poner a decorar Bienvenidos a la pausa Yo te invito para que vuelves, no te dejes para ti Para que vuelves, no te dejes para que vuelves, firmar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video